¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Os tengo unas compras orientales de Lidl. Espero que os guste. Empezamos con unos helados que se llaman Dagon Fruit. Seguimos con las galletas de la fortuna. Seguimos con el extract de gambas. Patatas agridulces. Y otras patatas Tika Masana. Es la marca Vita Asiante. Y terminamos el vídeo con sopas mix. La marca Yum Yum. Esta es sabor pato. Esta es sabor vacuno. Esta es vegetal. Esta es de gamba. Y la última es de pollo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y dejadme en los comentarios si compráis en Lidl. O si conocíais esta marca. Tanto Vita Asia. Como Yum Yum. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Los compras de rindarles. Si te ha gustado dale like. Y suscríbete. Nos vemos. Sayonara. Tja!